con Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Él dijo que de llegar al puesto continuará con lo realizado por la presente administración, como el aumento al salario. ¿En qué voy a seguir con lo que ha hecho el presidente? En darle voz a las personas, en dar derechos con programas sociales, pero extendernos a grupos de población que no se ha hecho porque no tienen, como decía, derecho al punto. No se ha ayudado a las niñas y a los niños porque no votan y se ha discriminado a los estudiantes, por ejemplo, de universidades privadas porque se piensa que son fifís. Reunido con estudiantes lazayistas de Morelia, Michoacán, dijo que su prioridad es respetar el medio ambiente y que le hubiera puesto en marcha un tren eléctrico en lugar del Tren Maya.